Muy buenas a todos, qué felicitos, qué felicitas, qué tal, cómo estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Mad City Y hoy chicos, estamos en Mad City, como ya acabo de decir, porque el otro día hice un directo y no triunfó mucho Porque YouTube no notificó, entonces os traje las pequeñas novedades que había, pero como no he resubido el vídeo porque me da pena y tristeza Pues he decidido traeros un pequeño vídeo corto y conciso de lo que trae esta nueva actualización Tenemos unos pequeños camperillos hoy por aquí, esperando a que salga la gente. Me ha tocado la cuchara, pero no me apetece. La pistola también estaría guay, pero luchar con una pistola contra superpoderes y escopetas y cosas varias, pues no mola. ¿Nos arriesgamos? Venga, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Vamos a cavar. Cavamos. Cavamos. Y nos escapamos. Vale, me cojo la pistola. La pistola, la pistola. Importante. Por si acaso. Vale, me voy por aquí. Me cojo el móvil. Y me spawneo mi Mustang mismo. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Teniendo el helicóptero, Dani, ¿por qué coges el Mustang? No sé, porque ha sido lo primero que me ha salido, lo siento. Madre mía, cuánto todos ahí esperando. De verdad. Pues nada, chicos, la nueva actualización, que por cierto, la anterior, que no, se me olvidó la zona de nieve, por cierto, se me olvidó. Pero bueno, hay nuevas novedades en la ciudad y un par de cositas. Un nuevo coche para los héroes que dicen que está en el casino. Y hay una... ¿Os acordáis del meteorito que trajo en la última actualización? Pues está teniendo aquí una mega de todo. O sea, mirad esto. ¡Mirad esto! ¡Yuhuu! Fornite, 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 Fornite. Fornite es su esencia, pura y dura. ¿Eh? Aquí todos aquí flotando y demás. Pues se está cargando el mundo, no sabemos qué va a pasar. De verdad. Entonces... Nos esperaremos a ver qué pasa con toda la ciudad. De momento nos han quitado la zona del McDonald's para robar. Eso no me gusta. Porque es menos dinero que conseguimos. Madre mía, pobrecito. ¿El pollo? ¿Con los ojos tapados aquí? Esto es muy... No he dicho nada. En fin. Dejemos al pobre hombre pollo ahí. Que ya llevará ahí una eternidad. Entonces... Tenemos una nueva actualización también de la base criminal. Mirad qué pedazo de base. Qué chula. Yo lo que no entiendo es por qué siguen saliendo coches volando. Yo no lo entiendo. Pues nada. Voy a enseñar la nueva base criminal. ¿Vale? Para quien no la haya visto. Pues tenemos aquí las armas. ¿De acuerdo? Esto que dices. Te equipas. Y te equipas. Aquí está el trajecito que dices. ¿Te lo pones? ¿Eh? Pero te lo pones. Vale, ahí. Luego puedes salir por la parte de atrás. ¿Vale? Esto no lo han modificado mucho. Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño almacenaje. ¿Vale? Que bueno, pues tenemos aquí un pequeño cohete. ¿Vale? Para dominar el mundo. Muy típico también de Fortnite. ¿Eh? Por ahí están robando lo que viene siendo el barco. El barco. Luego tenemos aquí nuestra área de descanso. Sin sillones ni nada. Súper cutre. ¿Vale? Pero está claro que está siendo muy Fortnite. ¿Por qué? Porque Fortnite cuando hizo el Season 3. Si no me falla la memoria. Eh... Pues claro. Bueno, salió el tema de los buenos y los malos. Y el alien que quiso dominar el mundo y el planeta. Entonces esto saldrá para allá. Luego cambiará de fase. Está... Está ahí. Está ahí la cosa, creo yo. Mi teoría. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada chicos. El vídeo es cortito. Pero claro. Quería informaros de eso. El hombre que... No se le podía matar. Madre mía. Lagazo no. Lo siguiente compañero. ¡Cómprate un internet! Madre mía. ¿No será este... El hombre más... Lagueado del mundo, ¿no? Ojo. Vamos a robar ya que estamos aquí. Pues eso. Que eso. Que siento que el vídeo sea corto y demás. Pero bueno. Quería informaros de que eso. Que YouTube no notificó el directo. Que se hizo el directo. No he resubido el vídeo. Porque... Es muy triste estar ahí. No. O sea, no vale la pena. No es necesario. Mira este. Si es que va lagueadísimo. Si tú vas lagueado, tío. O sea, para morir yo. Tú tienes que ir. Vamos. Lo peor del mundo. Madre mía. ¿Me vas a matar a mí? ¿De qué? ¿Para Rielón? Venga. ¿Para tu casa? Al carrer. Venga. ¿Eh? Un lagueado menos. En tu vida. Vale. Yo robo esto de aquí porque me encanta. ¿Vale? No me da experiencia. Porque me encanta. Pero nada. Que nos vamos a robar. Y eso. Y no quería informaros nada más. O sea, ya. Pues ya que estamos. Pues robamos un poquito. Hoy habéis tenido dos vídeos. ¿Vale? Porque llevo días sin subiros vídeos. De ahí que yo quisiera hacer un directo el otro día. Porque llevaba tiempo sin subir vídeos. Y subiendo niveles aquí en... En Mad City. Y por cierto. Me he quedado cinco de vida. O sea. Por favor. Recupérate la vida ya. Por favor. Que si no. Un tiro y muero. Así que... Eso. Y... Nada. Ya sabéis. Dani siempre está aquí. Ya sabéis a la hora más o menos que sube los vídeos. Si no es a las seis. Seis y media de la tarde. Hora española. Es a las once y media. ¿De acuerdo? Así que nada. También me podéis seguir en Twitch. Que pon Twitch casi todos los días. Por no decir todos. Estoy haciendo directo de Apex. También lo digo. ¿Vale? Para quien no le guste. Pues que lo sepa. Pero que me podéis seguir. Abajo en la descripción está el canal. Y lo podéis ver vosotros mismos. Así que nada. Uy va. ¿Dónde está este? Eres muy cansino. Muy cansino. Y encima nos das piedra. De verdad. Así que nada. Vamos a dejar esto de aquí. Vamos a hacer... ¿Y ese de ahí? Vale. Debe ser criminal. Porque no le afecta mis balas. Así. Ojo. Viene un drone por ahí. De 2.500. Así que nada chicos. Dejamos aquí el dinerito. Nos despedimos. Nos vamos a despedir con la pedazo de nave que tenemos aquí. Con la nueva actualización. Que no se sube por aquí. Se sube por aquí. Gracias. A ver. A ver. Si podemos... Ahí. Espera. Madre mía. Que mi brazo... Si ya soy de forma de por sí. Con el brazo y el arma es lo mejor. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favorito. Si nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. Un saludete. Y adiós. Espera. No encuentro la posición perfecta. No la encuentro. Esto sí me gusta más. Así que nada. Adiós.